El subprocurador de justicia en la región CR Neurrutia de La Vega dio a conocer que el pasado miércoles por la mañana se llevó una audiencia de formulación de imputación en el caso de la denuncia presentada por maltrato infantil en contra de María Dolores Laguna Almaraz, directora de la estancia infantil de Cedesol, Taller de Caramelo, donde se vinculó a proceso a la inculpada por el delito de lesiones, no solo físicas sino emocionales. La fiscalía llevó a cabo esa formulación de imputación precisamente en contra de la directora de esta guardería, se vinculó a proceso a la inculpada por el delito de lesiones, en este caso no solamente fueron las lesiones físicas sufridas por la menor sino las lesiones emocionales también, se logró acreditar ante el juez de control y garantías que la afectación emocional que sufrió la menor también fue considerada como una lesión, puesto que alteró su salud mental y emocional. Estas lesiones fueron consideradas como aquellas que tardan más de 15 días en sanar, ante este hecho fue la vinculación al proceso, añadió que se otorgó un plazo de cierre de investigación de cuatro meses, además de imponer medidas cautelares como la suspensión de ejercer la profesión, no acercarse a la menor afectada, a su madre y al atestigo que declaró en la investigación preliminar. Blanca Mireles, Vía Noticias.